El sueño cumplido Volvió a casa Y en una peregrinación interminable Encontró su tierra prometida Hubo un día En el que un Mesías Bajó del cielo la tercera estrella Hubo un día En el que le rendimos tributo A un equipo de espíritu indomable Y fuimos felices Por ellos Con ellos Gracias a ellos Puedo, ¿no? Creo que ahora tengo derecho La verdad es que es una hermosura La única que me faltaba Para completar todo